La cantante mexicana, Aleida Núñez, dedicó un mensaje de condolencia al cantante español, Carlos Marín, quien falleció el domingo pasado a los 53 años de edad, luego de estar poco más de una semana en un coma inducido a causa de un fuerte contagio de COVID-19. No obstante de este mensaje, la historia entre ambos comenzó años atrás, cuando Núñez confesó durante una entrevista que tenía una relación con el cantante de ahí el Divo. Hecho que posteriormente habría sido desmentido por él mismo. Desde su cuenta de Instagram, Aleida escribió una breve composición en memoria del intérprete y lamentó su fallecimiento, no puedo creer esta noticia. Mi querido Carlos, descansa en paz y vuela alto, comenzó en la publicación en donde compartió una fotografía de ambos. Me quedo con grandes recuerdos y tu inmenso talento que entregaste por el mundo, pronta resignación a su familia concluyó en el mensaje que al momento acumula más de 8000 me gusta y las reacciones de otras celebridades, como Maribel Guadrilla. La historia entre Aleida y el integrante del famoso grupo español comenzó en el 2018, cuando durante una entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando, ella confesó que tenía un amorío con el cantante. Según contó, todo ocurrió por un amigo en común que los presentó y posteriormente comenzaron a salir. Así lo expresó en aquel año Aleida a las cámaras de TV Azteca. Un amigo en común nos presentó porque le preguntó por mí. Él estaba en México y le incitió para que le diera mi teléfono. De acuerdo con Aleida, ese fue el inicio del romance, pues, a pesar de que en un inicio se había mostrado un tanto escéptica, posteriormente se dio cuenta de que era un caballero. Me dijo que quiere algo bien conmigo, entonces vamos a dejar, vamos a ver qué dice el tiempo y si se sigue comportando como hasta ahora, a lo mejor si me gana, dijo. No obstante, posteriormente el mismo programa de espectáculos dio a conocer a la audiencia algunos odios en los que supuestamente Carlos se quejó de lo dicho por Aleida y negó cualquier relación con ella. En el audio, el cantante asegura que lo único que ocurrió es que los capturaron juntos en unas fotografías y raíz de eso, Aleida inventó un romance entre ambos. Me da un piquito, beso, de abuela y yo digo, bueno, adiós. Y ya ahí está la foto y a raíz de eso comenzó a contar historia diciendo que yo la invitaba, la quería invitar a mi casa, a conocer a mi padre, no. Toda una película, se escucha decir al cantante. De acuerdo con lo dicho por Marín, el español buscó a Aleida para aclarar la situación sin éxito, puesto que ella no habría querido hablar con él, le mandó un mensaje de audio. Oye, ¿a qué coño estás jugando? Digo, ni nos conocemos, nos hemos conocido una vez y ni siquiera tenía tu teléfono y la verdad es que te estás pasando. Continuó en la llamada. Posteriormente pidió a la mexicana que desmintiera lo sucedido. No obstante, fue hasta este domingo que la cantante dedicó un mensaje en memoria del intérprete convivió una situación polémica que la situación cobró fuerza de nueva cuenta. La muerte de Carlos Marín se comunicó a los seguidores de la agrupación española a través de sus redes sociales. Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos, señala el tuit que la agrupación de ópera reportó. El cantante lírico también será recordado por su amplia trayectoria en la industria musical como la producción de más nueve álbumes de estudio y sus múltiples conciertos alrededor del mundo. La noticia de su muerte ha causado conmoción entre sus familiares, amigos y fanáticos.